Son 14 años que llevamos, bueno ya con el programa 16, pero 14 años de seguirles los pasos a los tígeres del norte, de por allá desde, bueno, Rosa Morada, así es. Corito, Sinaloa. No, Corito, Sinaloa. Estamos hoy con... Los tígeres del norte. Eso. Bueno, pues empezamos por aquí con Jorge. Caray, son tantos años de deleitar a la raza con música bonita, con canciones, desde que por aquel entonces la gente escuchara la banda del carro. Y tantas canciones, hoy han recorrido el mundo entero los tígeres del norte. ¿Qué persona no habrá escuchado una de sus canciones? ¿Qué estación de radio no se ha tocado una canción? ¿Cómo se sienten los muchachos? Vamos a empezar contigo, Jorge. Pues, mira, me siento muy contento. Realmente para mí es un gusto muy grande a través de los años tener la oportunidad de cantar nuestras canciones y que el público nos apoye y que nos dé la bienvenida a donde quiera que vamos. Estamos muy felices, hemos tenido la dicha de Camellia, La Tejana, La Banda, El Carrojo, El Taur y tantas canciones que hemos hecho a través de nuestra carrera. Que les agradecemos muchísimo todas estas oportunidades hermosas como el de hoy en la tarde aquí en Chicago de poder cantarles aquí en vivo. Es feliz, felices de estar con ellos. Oye, pero que todavía no te puede ganar, ni Juro nunca lo va a hacer el garañón de Luis. Eso es cierto, que todavía tú le sobresales a todos en lo enamorado. Dicen que sí. ¿Cómo es, honorador? No, 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 imagínate, me lleva muchos años de escuela, no, 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 al contrario, le seguimos aprendiendo bastante. No, pues como el maestro, ¿verdad? Bueno, Hernán, dicen que algún día ese mechón se va a convertir en blanco completo todo. Pues yo creo que ahí va, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, más. Pero dígate que no se hace nada, ¿eh? Son 14 años que he tenido la dicha de seguirlos y lo he dicho siempre en la televisión y en todos los lugares, que han sido unas figuras tan importantes, y lo son, pero que nunca le dan la espalda al pueblo, a la raza, tan sencillos, así como los miran aquí, los ven, los miran ustedes en el escenario, atrás de cámaras y en todos lados. No, pero yo creo que es la, esas sucedías que traemos de nuestra herencia, de familia, ¿no? Porque somos, somos de rancho, somos gente humilde, somos gente que, que cuando estábamos chiquillos, este, sembrábamos, este, con nuestro padre, este, sabemos lo que es. Y a lo mejor todavía siembran ahí en el jardín. Y todavía sembramos, yo creo que eso, eso no se olvida, no creo que el, el saber de dónde vienes, el saber por qué estás aquí, y cómo llegaste acá, yo creo que si lo valoras, pues no tienes por qué cambiar, no creo que eso te hace más fuerte y te hace apreciar más lo que la gente te da y lo que, y lo que Dios te hace vivir cada día. No, pues qué bonito, de verdad que es una alegría, y Eduardo, ¿cómo te sientes tú al llegar a la ciudad de Chicago? Muy contento, muy contento por el recibimiento que la gente nos da siempre que venimos, y esta no fue la excepción. Nos vamos muy contentos de aquí, nos vamos mañana para, para España, si Dios quiere, y este, y nos llevamos el cariño del público que, que hoy trabajamos aquí en Chicago, y pues ojalá que la próxima vez que regresemos la gente esté igual de contenta, o más, para la próxima. No, pues eso ya sabemos, tenemos que ver cómo se siente, cómo lo trató la rata. Oh, muy bonito, muy bonito, nos vamos todos los muchachos muy felices, muy contentos, porque el público cantó todas las canciones, pidió muchas canciones de los que son de ellos, de los Cielos del Norte, estamos muy felices, muy contentos, ojalá que, pues que la, como dijo Eduardo, la próxima vez que vengamos, que nos visiten otra vez para cantarles todas las canciones. Bueno, pues así regresando rapidito, hablando del nuevo material discográfico, La Granja. ¿Por qué La Granja, Jorge? Bueno, La Granja. Eso que la perra anda suelta y que no se ve. Bueno, porque es una, la canción es un tema, es una fábula, mejor dicho, de todo lo que el pueblo vive. Lo que está pasando. Lo que está pasando, reflejada. Cuando la escuches, no sé si ha tenido la oportunidad de escucharla, se trata de puros animalitos. Y son reflejos de todo lo que nuestro pueblo vive, pero no únicamente en nuestra República Americana, que es algo muy en general, ¿no? Cuando no puedes expresarte directamente a aquellos personajes, lo haces a través de las canciones. Como lo estamos haciendo aquí, a través de una fábula, a través de unos animalitos, damos los reflejos de lo que queremos decir y lo que sentimos. Y lo vamos poniendo ahí. Hicimos un video muy especial donde vamos al reflejo de lo que el pueblo vive, de lo que el pueblo siente, de lo que el pueblo sonríe, de lo que el pueblo sufre, de lo que el pueblo tiene esas ganas de vivir y esas ganas también de triunfar. Y también sus fracasos se cuentan en esa historia, ¿no? Por eso es que se llama La Granja, porque es una granja de tanto y de tanto. Aquí hay tela de bacura tarde, lo que sea. Así es que por eso es que le hemos denominado a este disco La Granja, porque aparte de que sea La Granja la canción, es La Granja también el círculo que le rodea de las canciones que vienen incluidas en este disco. Bueno, pues, Jorge, yo quiero desearles todo lo mejor en ese viaje a la madre, a la patria, a la madre patria por allá a España. Que Dios me los bendiga, les vaya de lo mejor. Ya saben que aquí el show de Juan Contreras los aprecia, los estima y las puertas están abiertas. Y voy ahorita a hablar para ver si me dan la oportunidad, que les gustó. Esta camisa que ustedes miran son camisas que yo diseño y las mando a hacer en mi pueblo, por allá en Jerez, Zacatecas. A ellos hay que hacérselas un poquito, pues, todavía más mejorcita, ¿verdad? Pero me voy a comprometer, muchachos, de que van a usar una camisa de estas, porque... No, 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 este hombre, agárramelo ahí. No, no, va a ser de verdad un orgullo grande que los tigres del norte, caray, puedan lucir una camisa de las que Juan Contreras... Como esta camisa blanca, pero mira, así ves. Sí, ya, exactamente. Bueno, pues, muchachos, de verdad que hay más gente que quiere retratarse, quiere platicar con ustedes, Jorge. muchísimas gracias a todos ustedes, Oscar, Eduardo, Hernán y pues aquí a Luis y al maestro de maestros que Dios me los bendiga y que ese viaje sea placentero y por allá lleven con orgullo la música de este México querido que nunca va a morir, siempre estaremos arriba muchas gracias a ustedes, gracias Juanito, muy amable, gracias